Noticias Caracol Tres cámaras de seguridad fueron instaladas en el interior de la discoteca La Barra, la 44. En ellas quedó registrado cómo actuaron los sicarios, entre los que se encontraban un menor de edad. Posteriormente, ellos fueron capturados por la policía. Estos videos ya están en poder de las autoridades. La cámara capta el ingreso de estos tres hombres a la discoteca ubicada en el nororiente de Cali. Sacan sus armas de fuego, intimidan a los guardas de seguridad e ingresan por la fuerza. Una de ellas empieza a disparar hacia el interior. En medio de las balas, esta mujer huye del lugar. Otra cámara, ubicada cerca de la pista de baile, registró cuando los otros dos sicarios disparan contra un grupo de personas que se encontraba en una de las mesas. Algunos de los hombres que eran objetivo del ataque se tiran al suelo, situación que es aprovechada por los delincuentes para rematarlos. Otro sicario ingresa al baño y luego sale, atraviesa la barra y dispara en repetidas ocasiones. Una de las víctimas cae a las afueras del negocio. Segundos después, los asesinos salen del establecimiento. Uno huye en moto y dos corren por una de las calles cercanas a la discoteca. La policía reacciona rápidamente y capturan a uno de los sicarios. Días después, los otros dos atacantes fueron detenidos. El ataque ocurrió el pasado 8 de noviembre en un bar conocido como La Barra de la 44. Según las autoridades, la matanza se debió a una disputa por el control del narcotráfico entre las bandas de la 40 y de los Bello Horizonte.